La entrega de honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria reconoció este viernes a una veintena de personas e instituciones por su aportación a la isla. Generar desde su seno proyectos de futuros y de esperanza y por otra parte, compartirlo con hombres y mujeres que han hecho posible el avance de la historia. Los mayores galardones, el de hijo predilecto, recayó en el tenor Alfredo Krauss a título póstumo. Y el de hija predilecta, las directores de la Casa de Colón, Elena Acosta. Siento pues como profeta en mi tierra, no sé, y la verdad que inesperada, honrada, abrumada. Es un honor, cualquier reconocimiento y más este, en su isla. Galardones que destacan la labor de los premiados por su contribución a la ciudadanía, tanto en el ámbito social, económico, artístico y deportivo. El premio ya no solo va en el mérito deportivo, yo creo que por el año ido del año pasado, por la enfermedad, por todo. Muy agradecidos porque estamos viviendo un momento muy difícil en Unrua, no solamente por la situación que hay en Gaza que es cruenta. Está creciendo tanto y también la industria del cine en las islas, pues poder contribuir a ello siempre es un valor añadido. Un acto inspirado en el centenario del nacimiento del artista Eduardo Millaresal y que se clausuró con este himno. Sombra del nublo, altar de mi tierra amada, hay nieve y sol.